Es un 13 de mayo del año 75, contento Oster y Félix, ha nacido el primer hijo José D. Olivencia y como apodo José Lito, muy contento su padre porque un varón ha nacido Pasan año tras año, pasan meses tras meses, José Lito corre y salta y día tras día crece Ya tiene 19, ya no es ningún infante, solo mide 5'4 y se cree que es un gigante Se ha vuelto un arrogante, solo piensa en el dinero, no hace caso a su padre y le falta el respeto El secreto es dueño del mundo y que nada a él le falta porque tiene par de pesos Y siempre carga un arma, fuma la marihuana pero ya nada le hace Y comienza en su vida la rutina del gran pase, ya no piensa en el dinero, solamente en la droga El vicio que tiene estando a su familia le roba, a la droga está atado y se encuentra bien delgado El que antes la perdía, ahora de ella está enviciado Los consejos son omisos, su madre muere de pena Porque su hijo al cual ama ya se inyecta por las venas Vida dura, es lo que los obedecerán hoy en día Vida dura, y no quieren buscar de la mejor vida que le da a Cristo Dura o es la vida, que los obedecerán hoy en día serán Dura o es la vida, y no quieren buscar de Cristo Llegó el día malo, el que nadie se esperaba José Lito es arrestado en una gran enredada Me formulan par de cargos por droga y robo José Lito ahora se encuentra en la misma boca el lobo Ya no hay sobo, porque Teresa no se encuentra Solamente a la desesperación se le presenta Mientras en un cuarto su padre muere de cáncer Y su hijo entre reja por querer guiarse cáncer Ya no hay trance de droga, solo un balance Piensa seguir viviendo o la soga el cuello se alce Mejor dicho suicidarse, la frustración lo corrompe Sin querer subir se rompe porque no hay droga en la cárcel La dosis, él quiere darse, necesita la cura Y como no la tiene, está sufriendo una tortura José Lito en su celda pasa tristes amarguras Y su madre confiando en Dios, está segura Ahora y clama y se aferra a las sagradas escrituras Que Dios libera a su hijo de una vida tan dura Ahora y clama y se aferra a las sagradas escrituras Que Dios libera a su hijo de una vida tan dura Miladura es lo que los obedecerán hoy en día Miladura y no quiere buscar de la mejor vida que le da Cristo Dura o es la vida que los obedecerán hoy en día serán Dura o es la vida y no quiere buscar de Cristo En una noche fría pasa lento los segundos José Lito en su celda cae en un sueño profundo Es transportado un mundo que nunca había visto En él una ciudad hermosa y un rey llamado Jesucristo Sentado en un trono el rey estaba Mientras que millares de ángeles le alababan Le adoraban repitiendo Santo, santo, santo En eso cae despierto José Lito en su cama llorando Estaba muy sorprendido de aquella maravilla Y sin pensarlo se tiró al piso de rodillas Pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho En ese mismo instante sintió algo extraño en su pecho Era el Espíritu Santo que lo restauraba Que lo hiciera una nueva criatura Dios le rogaba Dios contestó su petición Lo libertó de todos los vicios Pasaron los días volando En su vida había un nuevo inicio Poseedí a su livencia Hoy se cumple tu sentencia Ya eres libre como un ave Y con una nueva conciencia Ya no janguea en la calle Ahora está con su familia Ya no carga una pistola Ahora carga una biblia Escogió la mejor vida Y dejó la vida dura Vida nueva en abundancia La vida en Cristo es segura Escoge la mejor vida Y deja la vida dura Vida nueva en abundancia La vida en Cristo es segura Vida dura Es lo que los obedecerán hoy en día Vida dura Y no quieren buscarte La mejor vida que le da Cristo Dura o es la vida Que los obedecerán hoy en día serán Dura o es la vida Y no quieren buscar de Cristo De modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es nueva Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Todas son hechas nuevas Esta canción Va dedicada Para todos los confinados Diciéndole siempre Que Jesucristo Que sigue amando Y aquí todas son así Gracias.